Capítulo 2 Teorías de la continuidad de la vida Mediante sus experimentos, Pasteur demostró de modo indudable la imposibilidad de la autogeneración de la vida, en el sentido que se imaginaban sus predecesores. Mostró que los organismos vivos no pueden formarse repentinamente ante nuestros ojos partiendo de las soluciones e infusiones amorfas. Un cuidadoso examen de las investigaciones revela, sin embargo, que nada se opone a la posibilidad de la generación de la vida en otra época o en otras circunstancias. Incidentalmente, el mismo Pasteur, con la reserva que le caracterizaba, hace ciertas salvedades al referirse a sus experimentos. No obstante, sus contemporáneos dieron más amplia interpretación a los hallazgos, considerándolos como la prueba absoluta de la imposibilidad de una transición desde la materia muerta a los organismos vivos. Por ejemplo, el famoso físico inglés Lord. Kelvin 1871 se expresaba muy claramente a este respecto cuando decía que, basándose en los experimentos de Pasteur, la imposibilidad de la autogeneración de la vida en todos los tiempos y en todos los lugares había quedado tan firmemente establecida como la ley de la gravitación universal. Esta opinión fue compartida por numerosos investigadores para quienes la vida era radicalmente diferente de la materia inanimada en reposo. Por tanto, parecería absurdo plantear el problema del origen de la vida, ya que ésta sería de una categoría tan eterna como la materia misma. La vida es eterna, únicamente cambia su forma, pero jamás se ha originado de la sustancia muerta. Los experimentos de Pasteur habían revolucionado completamente las concepciones de los naturalistas respecto al origen de la vida. En primer término se había creído que los seres vivos se originaban con facilidad, pudiéramos decir que ante nuestros ojos, de la materia muerta. Luego, en cambio, se pensó que la vida nunca puede originarse, sino que debió y debe existir eternamente. Esta contradicción de opiniones es únicamente aparente, y un cuidadoso examen del problema muestra que la teoría de la generación espontánea y la teoría de la continuidad de la vida están basadas en el mismo aspecto dualista de la naturaleza. Ambas teorías parten exclusivamente de la misma concepción de que la vida está dotada de absoluta autonomía, determinada por principios y fuerzas especiales aplicables únicamente a los organismos, y cuya naturaleza es radicalmente diferente de la de los principios y fuerzas que actúan sobre los objetos inanimados. Pero desde el punto de vista opuesto, desde el punto de vista de la unidad de las fuerzas que operan sobre la naturaleza viva e inanimada, la generación espontánea de los organismos, tal como se ha descrito en el capítulo precedente, es completamente imposible e inadmisible. Como ya ha sido antes indicado, incluso los seres vivos más sencillos poseen una estructura u organización muy compleja. No conocemos las fuerzas físicas o químicas que pueden causar, en las condiciones experimentales descritas, la aparición de organismos a partir de soluciones no estructuradas de substancias orgánicas. Por tanto, la generación repentina de organismos puede ser explicada en la forma supuesta por San Agustín, es decir, como un acto de la voluntad divina, milagro, o como el resultado de alguna fuerza vital. Es la entelequia aristotélica que abarca toda la materia y que se forma con un fin determinado en los organismos vivos. Es el espíritu de la vida. Spiritus vitae, de Paracelso, el arcano de Van Helmholtz, que según sus conceptos reside en las semillas y dirige el proceso de la creación y de la autogeneración. Finalmente, son las monadas de la Ivnitz que representan los centros inmutables de la fuerza de un carácter espiritual. De modo análogo, los últimos partidarios de la generación espontánea, Befoun, Neam, Pochet, se contaban entre los más convencidos vitalistas y creían que una fuerza vital, capaz de vivificar la substancia orgánica de las soluciones e infusiones, dormía en cada una de las partículas de materia orgánica. La acción de esta fuerza no está regida por leyes físicas generales, sino que es completamente suageneris y, por tanto, puede transformar materia inanimada en animada en un abrir y cerrar de ojos. Es difícil demostrar que la misma concepción vitalista, el mismo dualismo, late en el fondo de la teoría de la continuidad o eternidad de la vida. Cualquiera que sea la forma que puedan asumir las teorías de la continuidad de la vida conducen siempre a una insondable laguna entre el reino de la organización y el de la naturaleza inorgánica. Pero decir que la vida jamás tiene un origen y que existe eternamente, significa decir que existe una autonomía absoluta de los organismos vivos. F. Engels 5, en su dialéctica de la naturaleza, somete a una descarnada crítica, las teorías de la generación espontánea y de la eternidad de la vida. Al discutir los conceptos referentes a que los nuevos organismos vivos pueden surgir de la destrucción de otros organismos, concluye que tal suposición es contraria a todos nuestros modernos conocimientos. Los químicos, mediante sus análisis del proceso de la descomposición de los cuerpos organizados muertos, demuestran que en cada paso que avanza este proceso se forman productos que están cada vez más cerca del mundo inorgánico, productos que cada vez son menos utilizables por el mundo organizado. Pero el proceso puede tomar una dirección diferente y los productos de la descomposición llegan a ser utilizables si penetran en organismos existentes adecuadamente adaptados. Más adelante, al considerar los experimentos realizados para demostrar la generación primaria, exclama irónicamente, es una locura intentar forzar a la naturaleza para que realice en 24 horas, con la ayuda de una pequeña cantidad de agua pestilente, lo que ha ejecutado en millares de años. Pero Engels rechaza igualmente la concepción de la eternidad de la vida citando un párrafo muy característico de Libby. Es suficiente admitir que la vida es tan antigua y tan eterna como la materia misma, y todo el argumento acerca del origen de la vida pierde al parecer todo sentido por su simple admisión. Realmente no nos es posible imaginar que la vida orgánica carezca de un comienzo, como carecen el carbono y sus combinaciones o como carecen toda la materia no creada e indestructible y las fuerzas eternamente ligadas con el movimiento de la materia en el espacio universal. Engels muestra que tal concepto sólo puede ser basado sobre el reconocimiento de alguna fuerza vital especial, como principio modelador de la forma, que es completamente incompatible con la concepción materialista del mundo. Engels hace notar, además, que la afirmación de Libby de que los compuestos del carbono son tan eternos como el carbono mismo es inexacta o incluso errónea. Engels puntualiza que los compuestos del carbono son eternos en el sentido de que en condiciones constantes de mezcla, temperatura, presión, potencial eléctrico, etc., son siempre los mismos. Pero en la actualidad nadie puede decir que, por ejemplo, los compuestos más simples del carbono como el CO2 o el CH4 son eternos en el sentido de que hayan existido en todos los tiempos, en lugar de estarse formando continuamente partiendo de ciertos elementos. Si la proteína viva es eterna en el mismo sentido en que lo son otros compuestos del carbono, no sólo debe disociarse constantemente en sus elementos, como en realidad sucede, sino que debe también formarse continuamente a partir de esos elementos, sin la cooperación de la proteína preexistente. Esta suposición es diametralmente opuesta a la idea de Libby. Lo mismo puede decirse, e incluso en una más amplia medida, por lo que se refiere a los organismos vivos. La idea de que los seres vivos siempre surgen en determinadas condiciones no tiene nada que ver con el concepto de la eternidad de la vida. Por el contrario, indica la necesidad de que se originen organismos a partir de la materia inanimada. Pero los partidarios de la teoría de la eternidad de la vida afirman que en todos los tiempos existe eternamente igual principio, que pasa de organismo a organismo, sin que sea imposible el origen de los seres vivos. Siguiendo este camino en el razonamiento caeremos invariablemente en la cima de las concepciones vitalistas. Engels afirma que una filosofía materialista firme puede avanzar muy poco en la tentativa de resolver el problema del origen de la vida. La vida nunca ha surgido espontáneamente, ni ha existido eternamente. Por tanto, debe ser el resultado de una larga evolución de la materia siendo su origen un simple paso en el curso de su desenvolvimiento histórico. Consideramos únicamente dos teorías fundamentales basadas en la concepción de la continuidad de la vida, la teoría del cosmozoa, la de la panspermia, estrechamente ligada a ella, y la teoría de Praer 6. De la eternidad de la vida. Aunque esta última es posterior, la expondremos en primer término debido a que difiere de los restantes puntos de vista filosóficos y además porque ahora tan solo tiene un interés histórico. Por otra parte, la teoría de la panspermia ha pasado por diferentes fases y puede encontrarse en algunas obras científicas contemporáneas. Partiendo de la premisa, comprobable empíricamente, de que todos los organismos derivan de organismos similares, Praer plantea esta cuestión, no está basado el problema del origen de la vida en la errónea suposición de que la vida debe proceder de lo que no vive. Todos los organismos invariablemente se originan de otros organismos vivos. Por otra parte, la substancia inorgánica inanimada debe originarse no solo de otras materias sin vida, sino también de los organismos vivos que se comportan como una masa inanimada después de su muerte. Pero si la vida jamás se ha producido en la substancia no viva y ha procedido siempre de la vida, ésta debe haber existido incluso en la época en que la Tierra era una masa fundida. Praer acepta esta conclusión y considera como vivientes no solo los organismos actuales, sino también las masas líquidas fundidas que existían en la más remota antigüedad. Si prescindimos de la vida completamente arbitraria y no fundada en los hechos de que el protoplasma solo puede existir en su presente composición, y del cómodo y viejo prejuicio de que al principio solo había substancia inorgánica, podemos, sin temor, dar una nuevo y audaz paso, desechando por completo la creencia en un origen primario y reconociendo la corriente de la vida con independencia del tiempo. Sobre tales fundamentos, Praer hace el siguiente bosquejo de la vida continua. Originariamente toda la masa líquida ígnea de la Tierra era un único y vigoroso organismo cuya vida se manifestaba por el movimiento de su sustancia. Pero cuando la Tierra comenzó a enfriarse, las sustancias que ya no podían permanecer en el estado líquido se separaron en una masa sólida y formaron la sustancia inorgánica muerta. Más adelante prosiguió este proceso, pero al principio las masas líquidas fundidas representaron la vida sobre la Tierra en oposición a los cuerpos inorgánicos. Solo cuando en el curso del tiempo estas combinaciones se petrificaron sobre la superficie de la Tierra, es decir, murieron, aquellas otras que hasta entonces habían permanecido en estado gaseoso o líquido adquirieron gradualmente el aspecto del protoplasma, constituyendo todo lo que hoy se considera vivo. Por tanto, afirmamos que el movimiento es el comienzo de la vida en el mundo y que el protoplasma es el residuo que ha quedado vivo después que las sustancias actualmente consideradas como inorgánicas se separaron y depositaron sobre la superficie enfriada del planeta. Tal es la manera como Praer desarrolla su concepción, profundamente idealista, pero muy antigua, de una esencia vital universal y establece una interpretación extraordinariamente amplia e indefinida respecto a la idea de la vida. Si excluimos la interpretación y nos detenemos únicamente sobre el problema del origen de los organismos protoplasmáticos actuales, la teoría no nos ofrece nada concreto. De todos modos, esta hipótesis se mantuvo durante algún tiempo y consiguió buen número de partidarios, caracterizando el tipo de ideas que dominó a finales del último siglo en cuanto se refiere al origen de la vida. La otra teoría, que más tarde fue designada con el nombre de teoría del Cosmozoa, intenta conciliar el principio de la eternidad de la vida con la concepción del origen de nuestro planeta. Todos los partidarios de esta teoría afirman que la vida ha existido eternamente, que jamás se ha creado, ni ha surgido de la materia muerta. Pero de ser así, cuando se originó la vida sobre la Tierra, la Tierra misma no es eterna, debió tener algún comienzo cuando se separó del Sol, y en realidad, durante el primer periodo de la existencia no pudo haber estado poblada de organismos debido a las condiciones desfavorables de la temperatura. Para vencer esta dificultad se emitió la idea de que los gérmenes de la vida llegaron a la Tierra desde los espacios interestelares e interplanetarios, de modo análogo a cómo llegan los gérmenes del aire exterior hasta el interior de los frascos de Pasteur. Esta concepción fue estructurada en el año 1865 por Richter, quien partía de la suposición de que a consecuencia de los enérgicos movimientos de los cuerpos cósmicos se desprenderían pequeños fragmentos de partículas sólidas, los cuales serían capaces de transportar a otros lugares, desde dichos cuerpos cósmicos, esporos vivos de microorganismos. Las partículas flotantes en los espacios interestelares podrían llegar accidentalmente a otros cuerpos cósmicos y si en ellos eran favorables las condiciones de vida, humedad y temperatura moderada, comenzarían a desarrollarse constituyendo los antepasados de todo el reino organizado de los cuerpos planetarios. Richter 7. Supone que en diferentes partes del universo existen siempre cuerpos cósmicos en los cuales existe la vida en forma celular. Posteriormente esta idea fue desarrollada por Libby G8, quien mantuvo que la atmósfera de los cuerpos celestes, así como la de las grandes nebulosas, puede ser considerada, en todo momento, como el santuario de las formas animadas, las plantaciones eternas de los gérmenes orgánicos. Por tanto, la existencia de organismos vivos en el universo es eterna. En realidad la vida orgánica nunca se crea, sino que se transmite desde un planeta al siguiente. Según Richter el problema no es el modo como se origina la vida, sino la manera como los gérmenes son transportados desde un cuerpo celeste a otro. Richter prestó atención especial a la posibilidad de que los gérmenes vivos pasasen de un cuerpo celeste a otros a través de los espacios del universo que los separan. Puntualizó que los gérmenes organizados pueden hallarse durante largo tiempo en estado durmiente, sin necesidad de agua ni alimentos, reviviendo en cuanto las condiciones son favorables. El único peligro para la existencia de estos gérmenes está constituido por la elevación de la temperatura que resulta de la enorme fricción que los cuerpos experimentan al atravesar la atmósfera de la Tierra. De todos modos, algunos meteoritos contienen indicios de carbono y de otras sustancias fácilmente inflamables. Si estas sustancias pueden llegar a la Tierra sin arder, es también posible que los gérmenes puedan atravesar la atmósfera sin que su capacidad de vivir disminuya. H. von Helmholtz, 9, desarrolló una idea análoga algunos años después que Richter. El conocido fisiólogo alemán parte de la disyuntiva de que la vida orgánica o ha tenido un comienzo o ha existido eternamente, inclinándose a la segunda alternativa, y supone que los gérmenes vivos serían traídos a la Tierra por los meteoritos. Basta esta posibilidad sobre el hecho de que los meteoritos, al pasar a través de la atmósfera de la Tierra, se calientan únicamente en la superficie, mientras su interior permanece frío. Dicho autor se expresa así, ¿cómo negar que tales cuerpos flotantes por doquier en el espacio universal conducen los gérmenes de la vida, siendo capaces de provocar la creación de seres organizados cuando las condiciones de los planetas son favorables? Por tanto, en su introducción al Tratado de Física Teórica de Thomson, Helmholtz, 10, comenta del siguiente modo la teoría del cosmozoa, cuando alguien considera esta teoría como poco probable, y hasta como muy dudosa, nada tengo que arguir contra ello. Pero me parece que si han fracasado todas las tentativas para crear organismos partiendo de la materia inanimada, se sale de los dominios de la ciencia discutir si la vida ha sido creada, si es o no justo considerarla tan antigua como la materia misma, y en fin, si los gérmenes pueden o no ser transportados desde un cuerpo celeste a otro, echando raíces o desarrollándose cuando las condiciones del terreno son favorables. Como puede verse incluso, Helmholtz no está plenamente convencido de la exactitud de su razonamiento. La teoría por sí misma se halla más allá de los horizontes científicos, pues incluso la más cuidadosa investigación de los meteoritos ha sido incapaz de demostrar la existencia no sólo de organismos o de sus residuos, sino también de formaciones sedimentarias o bioquímicas. Tan sólo en los últimos años, C.H. Littmann 11 intentó hacer resucitar estas ideas. Examinó cierto número de meteoritos buscando posibles indicios de organismos vivos. Usando una técnica muy complicada para excluir la posibilidad de contaminación de los meteoritos con bacterias de la Tierra, llega a la conclusión de que en el interior de ellos se encuentran bacterias vivas y sus esporos. Los organismos encontrados son idénticos a las formas bacterianas que existen en la Tierra. Precisamente esto hace pensar en que, a pesar de todas sus precauciones, Littmann no consiguió evitar la contaminación de los meteoritos por las bacterias terrestres. Como en las diferentes regiones de nuestro planeta, pueden incluso incorporarse formas diferentes de microorganismos, sería extraordinariamente extraño que en los remotos planetas se hallacen formas bacterianas iguales a las que pueblan la Tierra. En los primeros años del siglo XX la idea del transporte de gérmenes desde un cuerpo celeste a otro ha vuelto a resucitar constituyendo la teoría llamada de la panspermia, emitida por el ilustre físico-químico sueco Aranix. Siendo un partidario convencido de que la vida está dispersada por el espacio universal, demuestra de modo muy convincente, mediante cálculos, la posibilidad de que sean transportadas partículas desde un cuerpo celeste a otro. La fuerza activadora principal es el impulso ejercido por los rayos luminosos, descubierto por Clerk Maxwell y comprobado experimentalmente, de modo brillante por P. Libedev. Aranix-12. Expone, del siguiente modo, la manera como son transportadas las pequeñas partículas e incluso los esporos de los microorganismos a través del espacio interestelar e interplanetario. Las corrientes de aire ascendentes, especialmente poderosas durante las grandes erupciones volcánicas, pueden transportar diminutas partículas a alturas superiores a 100 kilómetros alrededor de la superficie de la Tierra. En las capas superiores de la atmósfera, y debido a numerosas causas, se producen siempre descargas eléctricas capaces de lanzar las partículas fuera de la atmósfera terrestre, hacia los espacios interplanetarios, donde son impulsadas cada vez más lejos por la fuerza unilateral de los rayos solares. En ciertas condiciones este fenómeno da lugar a que nuestro planeta forme una cola parecida a la de un cometa, pero, como es natural, de dimensiones mucho menores. Esta cola está constituida por las partículas más finas de materia procedente de la Tierra, repelidas por la acción de los rayos del Sol. Según Aranils, en otros planetas se producen fenómenos análogos. De este modo, en todos los momentos, la superficie de la Tierra, así como también la de los otros cuerpos celestes, pueden lanzar diminutas partículas de sustancia. Cuando un planeta está habitado por organismos vivos, particularmente microorganismos, sus esporos pueden ser proyectados de este modo a los espacios interestelares. Aranils ha calculado que los esporos bacterianos de un diámetro de 0,0002-0,0015 milímetros se mueven velozmente en el vacío bajo la influencia de los rayos solares. Separados de la Tierra, tales esporos pueden atravesar los límites de nuestro sistema planetario en 14 meses, y en 9,000 años son capaces de alcanzar la estrella más cercana a Centauro. El movimiento de los esporos de los microorganismos puede realizarse también hacia el Sol. Los gérmenes vivos llevados al espacio interestelar pueden coincidir con partículas de polvo cósmico de volumen relativamente grande. Cuando un esporo se adhiere a una partícula de diámetro superior a 0,0015 milímetros, su movimiento se invierte y entonces se dirige hacia el Sol, debido a que el impulso de la luz ya no es capaz de vencer la gravitación de las partículas pesadas hacia el Sol. Aranils piensa que de este modo la Tierra pudo cubrirse con esporos de microorganismos que llegaron a nuestro sistema solar desde otros mundos estelares. Como es natural, esto solo sucede cuando los esporos conservan la vitalidad después de su largo viaje a través del espacio. Este aspecto del problema recibe especial atención por parte de Aranils y otros partidarios de su teoría. Aranils discute detalladamente todos los peligros a que están sometidos los gérmenes vivos durante su paso de planeta a planeta. Según Aranils, la ausencia de humedad o de oxígeno y el extraordinario frío en el espacio interplanetario no ofrecen peligros para los esporos de los microorganismos, ni tampoco el calentamiento de las partículas, cuando caen rápidamente a través de la atmósfera de la Tierra, daña su existencia. Aranils deduce de sus cálculos que la temperatura no debe exceder de 100 grados y dura tan solo breve tiempo. Es sabido que los esporos conservan su vitalidad después de ser sometidos a esa temperatura, y, por tanto, dicho autor piensa que es razonable considerar al transporte de gérmenes vivos desde un sistema planetario a otro como la causa del origen de la vida en la Tierra. Esta teoría ha conseguido muchos partidarios, siendo enérgicamente defendida por Kostichev. Sin embargo, las ulteriores investigaciones realizadas en este sentido, y que han permitido un mejor conocimiento del mundo, poniendo en claro nuevos hechos, han sido contrarias a esa teoría y parece cada vez menos probable que puedan ser transportados los gérmenes vivos de un planeta a otro. Como es bien sabido, los astrónomos modernos consideran nuestro sistema solar, consistente en un cuerpo central alrededor del cual giran los planetas, como un fenómeno más bien raro en el universo de los astros. Para que tal sistema haya podido formarse es necesario que, en un remoto periodo de su existencia, un cuerpo celeste, una estrella de una masa semejante a nuestro Sol, se haya encontrado relativamente cerca de él. Como resultado de la atracción entre dicha estrella y el Sol se ha debido desprender de la superficie del Sol una nube de gases hipercalentados, de la cual se ha debido formar, luego, nuestro sistema planetario, incluso la Tierra. Pero esta especie de reunión o aproximación de dos estrellas en el espacio universal tiene que ser un acontecimiento muy poco frecuente. Un ejemplo sencillo puede ilustrar este punto. Supongamos que en el ejemplo tomado, las dimensiones del Sol quedan reducidas a las de una simple manzana. Para conservar las proporciones, y por lo que se refiere a la distancia que separa al Sol de la estrella más cercana, debemos colocar una manzana en Moscú y la otra en Nueva York. Es fácil darse cuenta de las escasas probabilidades que existen para que estas dos manzanas, cuerpos celestes, puedan reunirse. El famoso astrónomo contemporáneo inglés Jeans 14 dice que, de acuerdo a los cálculos, las probabilidades de que una estrella se transforme en un Sol rodeado de planetas hallase en la proporción de uno a cien mil. Observa también que es extraordinariamente difícil imaginarse una vida de orden elevado capaz de desarrollarse en cuerpos celestes totalmente distintos de nuestro planeta calentado por el Sol. Dicho autor concluye, por tanto, que desde el punto de vista de espacio, tiempo y condiciones físicas, la existencia de la vida debe estar circunscrita a una insignificante parte del universo. Así, las concepciones astronómicas modernas no ofrecen un apoyo a las ideas de una difusa distribución de los gérmenes vitales por todo el universo. Como es natural, esto no significa que la vida exista únicamente sobre la Tierra. Carecemos de base para negar completamente la posibilidad de la existencia de organismos en algún otro planeta que gire alrededor de un astro análogo a nuestro Sol. Pero no cabe duda que estos mundos, habitados por organismos vivos, están mucho más alejados de nuestro sistema solar que lo están las estrellas más próximas. En consecuencia, el transporte de gérmenes vivos desde un sistema planetario a otro exige no millares de años, como pensaba Aránevis, sino incluso centenares de millares o incluso millones de años. Esta enorme duración hace extraordinariamente difícil el traslado de organismos vivos. Además, las investigaciones de los últimos años sobre las radiaciones interestelares de onda corta alejan completamente tal posibilidad. Es bien conocida la acción letal de los rayos luminosos de breve longitud de onda, particularmente de los rayos ultravioletas, sobre los microorganismos y sus esporos. Basta una radiación muy breve para esterilizar completamente un medio dado y destruir todos los microorganismos y esporos. La luz de los astros es rica en rayos ultravioletas, pero la atmósfera de nuestra Tierra nos protege de sus efectos destructores. Los gérmenes vivos transportados más allá de los límites de esta atmósfera mueren indefectiblemente por la acción de las radiaciones ultravioletas que atraviesan los espacios interestelares. Los partidarios de la teoría de la panspermia intentan ponerse al abrigo de esta objeción, aduciendo que las reacciones fotoquímicas provocadas por los rayos ultravioletas sólo matan los microorganismos en presencia de oxígeno y de agua, por lo cual sus efectos nocivos no pueden producirse en el vacío de los espacios interestelares. Este razonamiento no es muy convincente, pues las reacciones fotoquímicas pueden originarse con la ayuda de los elementos del agua contenidos en los compuestos orgánicos. Pero no hace falta acudir a estas discusiones desde que han sido descubiertos en las radiaciones cósmicas los rayos de onda brevísima. Estos rayos tienen una longitud de onda mucho más corta que los rayos ultravioleta, o incluso que los rayos Roentgen, rayos X, y las alteraciones producidas por su acción no son simplemente químicas, sino que también dan lugar a cambios intraatómicos. En los últimos años, se han realizado numerosas investigaciones acerca de sus efectos en el espacio interestelar, investigaciones que han sido revisadas recientemente por J. Lewis en un trabajo muy interesante sobre el origen de los elementos. En este trabajo se refieren algunos hechos que demuestran que las sustancias no protegidas por una atmósfera, por ejemplo, los meteoritos, sufren ondas transformaciones bajo la influencia de las radiaciones interestelares. Al mismo tiempo tiene lugar un cierto número de alteraciones extraordinariamente profundas dentro de los átomos, que conducen a la formación de nuevos elementos. Por ejemplo, el hierro y el níquel se transforman en aluminio y silicio, que a su vez pueden transformarse, más tarde, en magnesio, sodio y helio. Los gérmenes vivos que atraviesan los espacios interestelares no protegidos contra las radiaciones cósmicas, no sólo están destinados a perecer irremisiblemente, sino que también su estructura química interna sufrirá, en relativamente poco tiempo, radicales cambios bajo la influencia de la energía radiante. Debemos, pues, abandonar la idea de que los gérmenes vivos sean transportados hacia la Tierra desde los espacios cósmicos y buscar las fuentes de la vida en los límites de nuestro planeta.